Tendrás que ir Despertar tu fascinación Y convencerle que sabes el juego Sin defenderte al principio Y al terminar Tendrás que hacerlo Tendrás que dar algo más que tu bendición Tal vez ya es tarde para pedir perdón Aquí estás, aquí estoy Vamos a hacerlo Puedo ser un alto momento La situación Es más difícil como no hay solución Puedo hacerte sentir Mi sensación No tengas miedo, no habrá dolor Puedo darte más tiempo en la eternidad Seré tu reto cuando llegue el final Aquí estás, aquí estoy Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tus sueños descubrirán La noche salvo me encontrará Puedo hacerte sortearla Ser inmoral Si tu alma cambia No hay vuelta atrás Seré el que dicta la ley Tu ver, tu ver, juez Seré tu dios, tu perdición Tu mujer Aquí estás Aquí estoy Vamos a hacerlo Estoy en el altar Estoy en el altar A punto de empezar Haciendo el mundo es una más Aunque no cambies el disfraz Es variado, controla el trance Aunque no creas Siempre sumia No dure y no Sabrás quién soy Sabrás quién soy Sabrás quién soy Seré tu dios, seré tu red Seré todo lo que deseabas Seré tu dios, seré tu rey Sería todo lo que deseaba hacer